1. Su nombre completo es Monkey D. Luffy. 2. Su apodo es Sombrero de Paja, por el sombrero de paja que siempre lleva y al que guarda gran afecto. El sombrero de paja de Luffy perteneció al Yonkou Shanks y al rey de los piratas anteriormente. 3. Luffy pocas veces ha prestado ese sombrero, pero en varias ocasiones ha sido Nami como ocurrió cuando ésta le pidió ayuda para que la salvase de Arlon. 4. Nació en el Est Blue. 5. Luffy siempre utiliza motes para burlarse de sus rivales. 6. Luffy comió la Gomu Gomu no Mi, por lo tanto es un hombre de goma. 7. Domina los tres tipos de haki, incluido el del rey que tiene una persona entre un millón. 8. Todos sus familiares conocidos en la serie son personajes con trascendencia y famosos, su padre es el líder del ejército revolucionario, y su abuelo es un vicealmirante de la marina y apodado el héroe de la misma. 9. Su sueño es convertirse en el rey de los piratas encontrando el One Piece. 10. Luffy perteneció a los 11 Supernovas antes del Timeskip junto a Zorro. 11. Durante la serie su recompensa ha variado siendo primero de 30 millones, pasando a 100 millones, luego a 300 millones y finalmente a 400 millones. 12. Luffy suele actuar de una manera irresponsable e impulsiva y toma decisiones que para el resto de personas parecen locuras. 13. Luffy podría definirse como un adulto con mentalidad de niño, personalidad que el Chiro Oda inculcó en él desde el momento de su creación. 14. El animal con el que se relaciona a Luffy es el mono. 15. Le encanta la comida y su apetito es insaciable, su plato favorito es la carne. 16. Cuando el creador de One Piece dijo la nacionalidad de la cual sería cada Mugiwara comentó que Luffy sería brasileño en la vida real. 17. Ha acortado su esperanza de vida debido al uso del G.R. Secondi de las hormonas que Emporio y Bancoz le administró. 18. Tiene la D en su apellido, por lo que pertenece a la voluntad de D. 19. Tiene una cicatriz a la altura de su ojo izquierdo. 20. Su pene también tiene la capacidad de estirarse, confirmado por Ichiro Oda, aunque nunca se mostrará en la serie. 21. El color que le representa es el rojo. 22. Luffy odia con todas sus fuerzas a las personas que tratan mal a sus nakamas. 23. La muerte de Ash le provocó un estado de shock depresivo que le hizo perder el interés por su sueño y por las cosas temporalmente, cayó en un estado de autocompasión del que salió gracias a las palabras de Jinbei y Rayleit. 24. La escasa inteligencia de Luffy incide directamente en su valentía ya que no comprende el peligro de sus acciones. 25. Siempre se sorprende por cosas totalmente simples o por objetos brillantes. 26. Le fascina todo lo relacionado con los Keywords como puede ser Frankie, al igual que a Chopper y Usuf. 27. En muchas ocasiones cuando se encuentra con un animal extraño le pide que se una a su tripulación, o bien le pide a Sanji que lo cocine para él. 28. Guarda un gran vínculo de amistad con cada uno de sus nakamas y comprende el pasado doloroso de cada uno de ellos. 29. Pese a parecer poco inteligente durante las batallas Luffy cambia y muestra gran ingenio y originales estrategias para enfrentarse a sus adversarios. 30. Pese a ser inmaduro, cuando se trata de un combate serio o una decisión de vital importancia actúa con gran madurez. 31. Nunca ha leído un libro en su vida, es incapaz. 32. Su mentalidad simple le ayuda a escapar de los poderes de Boa Hancock. 33. Nunca ha estado interesado en el amor, solo en cumplir su sueño. 34. En ocasiones es muy astuto, pero en otras es capaz de caer en las trampas más tontas y simples como le ocurrió cuando Foxy se disfrazó de mujer y le engañó en varias ocasiones. 35. Pasa la mayor parte de la serie sonriendo felizmente. 36. Es una persona muy muy optimista. 37. Luffy encuentra parecidos entre cosas que no lo tienen realmente como decir que el cartel de Se Busca de Sanji es clavadito a él, sin embargo no reconoce cosas obvias como que el gran Sogeki de Susufe en realidad. 38. Luffy es menos inteligente que el Dr. Vegapunk. 39. Su rol durante las sagas suele ser perderse solo durante la mayoría del tiempo y llegar el último para enfrentarse al antagonista. 40. Según comentó Mihawk, Luffy posee una gran habilidad y es la de conseguir que todo el mundo se una a su causa y que entablen con él una buena relación. 41. Odia que otras personas se involucren en las batallas de los demás. 42. Después del TimeSkip los ataques de Luffy tienen nombre de animales, por ejemplo Redhawk, Grizzly Magnum, Elephant Gun. 43. Se negó rotundamente a saber si el One Piece existe realmente o no cuando Rayleigh pudo haberselo contado en Sabaody, según explica esto le robaría el entusiasmo por ser pirata y renunciaría a serlo. 44. Como el resto de personas con la inicial D, no teme a la muerte e incluso sonríe ante ella, como en Lockdown cuando Vaggy casi le mata. 45. Sufre narcolepsia por lo que se queda dormido con frecuencia, al igual que su abuelo. 46. No sabe mentir. 47. Nunca mata a los villanos con los que se enfrenta, sin importar lo malvados que sean. 48. Es humilde siempre pese a haber realizado grandes hazañas y locuras y pese a haber derrotado a grandes adversarios. 49. Al comienzo de la serie se ve como le gustaba imitar al resto de sus nakamas. 50. Al igual que el rey de los piratas explota en rabia cuando sus nakamas son dañados, rasgo que comparte sorprendentemente también con Doflamingo. 50. Bueno nakamas espero que os haya gustado mucho el vídeo, si es así dadle a like, suscribiros a mi canal para ver más vídeos y muchas gracias. 50. Algo 55. ¡Guau! 50. ¡Guau! 50. ¡Guau! 50. ¿Quiénes?